Quizá no hay palabras pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti, lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo Estoy enamorado, como te puedo convencer No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle, ya he escrito mil canciones Que me regale una cita, no sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle, ya he escrito mil canciones Que me regale una cita, baby No sé cómo pasó, hasta ya perdí la cuenta De las veces que he llamado y tú no me contestas No me mates con esa indiferencia, solo déjame amarte Te lo juro que esta noche si no te veo No sé qué va a hacer de mí, sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche si no te veo No sé qué va a hacer de mí, sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle, ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle, ya he escrito mil canciones Que me regale una cita Aunque parezca vivo yo me muero por un sí Por un beso tuyo, ay, ay, de ti te lo digo No me trates así, me matas con ese orgullo, ay, ay Te lo juro que esta noche si no te veo No sé qué va a hacer de mí, sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche si no te veo No sé qué va a hacer de mí, sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Playa Parking Chabababara Más, 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 playa Quizá no hay palabras pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo Estoy enamorado ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Que ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Que ya he escrito mil canciones Que me regale una cita DJ Pex otra vez Rooney Watts Chabababara Denny White Alquilado